Nos dice de Argentina y después también de Panamá, nos dice Mirna, ¿cómo ven ustedes la manera de vestir de algunas personas pantalones rotos, aretes en su canal? Pastor Delgado, ¿se pone usted pantalones rotos? No, hombre, no, primeramente yo creo, esto es una moda, pero la moda tiene que comprender que aquí el Dios de este siglo, el Dios con D minúscula, es Satanás. Y hay una proyección la cual está marcando una sociedad futura y la ruptura de toda esa ropa que se está. Oye, he visto pastores en la televisión para tratar de atraer a los jóvenes, pero no solamente pantalones raspados y cosas de esas y media rotas, si todo roto, parecido a Pedro Harapo, esto atrae pobreza, esto atrae un amarre. El Satanás está entrenando a través de esta cultura y moda a una nueva generación que está conectada con otro tipo de cosas. A nuestros niños le están enseñando otra cultura, le están enseñando otra cosa para alejarlo del corazón de Dios. Hay una combinación de cosas que Satanás está haciendo ahora para marcar a nuestros hijos y nuestros nietos. Mi consejo es que no sé qué es lo que vale. No, a mí no me suena eso. A mí me gusta andar con saco y, bueno, aunque sea el mismo de siempre, pero me gusta estar con saco. ¿Roto? Y cuando alguien anda, sí, si no me doy cuenta anda roto, puede ser, va ahí atrás o algo. Pero a mí no me gusta, ¿verdad?, que la gente se vista así, pero que no me gusta a mí, que sea malo, que refleje malo, que traiga algo malo, no creo. Pero lo que no entendí, sí, lo que no entendí es que los blue jeans rotos, ¿qué es más caro más bien que una ropa corriente? Otoniel, usted... Ese no es el punto. Lo caro es que son, yo voy a agarrar una tijera y me voy a ganar plata haciendo cortes en blue jeans. No es que sea caro, porque es una moda, sí es caro. Pero ¿por qué va a atraer la pobreza si alguien...? Hay una ciencia, hay una atracción. Yo no me pondría un blue jeans roto, ¿verdad? Y a mí no me gusta como se ven, pero... Así se vestían los jarapientos. Pero ¿por qué va a atraer, si son carísimos, más bien, ¿por qué va a atraer...? Porque tú estás mirando la parte natural, señor presidente. Va a atraer la pobreza porque la plata que está gastando va a comprarse esa cosa, ¿verdad? Sí. Porque tú estás mirando la parte natural, el costo es una moda y como es una moda, cuesta. Pero atrás de esto, indiscutiblemente, hay una enseñanza, hay una proyección espiritual. Se están vistiendo como antes la gente que tú le estabas, le dabas limona. Es cuando pasabas por una iglesia, todo igualito. Hay una situación aquí espiritual. Bueno, no sé si en enlace a... Usted quiere más la programación. Por supuesto, casi todos los muchachillos... Vea, Tito, aquí andame con... No, 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 en los programas de enlace. Tito no está ahorita a la aire. Sí, claro. Sí, sí, en muchos programas se ven los jóvenes, claro. Seguro. Los jóvenes que se ven... El enlace está dentro de nuestra... Sí, 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 es que es una... Como dice el pastor del lado, es una moda. Es una moda de los jóvenes. Algunos no los ven mal, otros... Es una moda de los jóvenes. ¿Qué dice Juan Carlosuelo? ¿Qué dice? En Colombia se ve mucho. Yo pienso que eso es un tiempo de una moda de los jóvenes. Entonces, los pantalones son rotos, entonces se les entra el frío, se les entra el mugre, pero es la moda y ellos están cómodos con eso. Y si digamos que es una etapa de la vida, está perfecto. Lo que no puede ser es que nosotros, ya mayores, estemos todos rotos. Eso sí no me parecería normal. Porque esto es una moda de chicos. Bueno, Tito ya está mayor y está bien con los rotos. Bueno, pero la pregunta era sobre, inclusive los pastores, que si algún pastor quiere atraer a los jóvenes... Es interesante porque la pregunta dice, rotos y aretes... No pasa nada, es una moda. Es una moda, las modas pasan. Porque menciona el pantalón roto y menciona los aretes. O sea, también está... Creo que está fijando... Que sea una moda o no se obliga usar los signos externos. Otoniel, si quieres atraer a los jóvenes, te pones esos pantalones rotos, los traerías o los espantarías. Mira, yo soy... Le estaba hablando probablemente de todo lo que está aquí, de la persona más conservadora de todo el grupo en ese pensamiento. Yo realmente creo que a veces la iglesia tratando de ser tan sensible y de ganar al mundo, nos perdemos dentro del mundo y parecemos igual que ellos. Esa es, sí, mi tristeza con un grupo de personas. Yo no condeno el que la vestimenta de nadie porque no quiero que condenen la mía. Alguien hace un tiempito atrás vino un joven a hablarme, a decirme que yo debía vestir con menos corbata, que debía vestir más moderno para llegar a la gente, para que mi mensaje le llegara a la gente como él. Y le dije, es bien interesante porque en un mundo donde tú pides tolerancia, tú quieres que yo acepte tu mensaje con tus pantalones rotos, pero tú no puedes aceptar el mío porque tengo una corbata. Así que el que está juzgando eres tú, porque yo estoy aquí hablando contigo, te estoy prestando atención y no estoy mirando tu indumentaria. Tú me estás diciendo que yo para influenciarte tengo que ponerme igual que tú en vez de escuchar el mensaje. Entonces yo creo que vivimos un mundo muy, muy sensitivo, donde la gente vive lamentablemente basado en las modas. Creo que a veces en las iglesias nos hemos bajado mucho a la sociedad tratando de ganárnoslos. Nosotros utilizamos mal versos como Pablo cuando decía al judío judío, al griego griego. Pero la realidad es que a la laía y a la postre yo no deseo nada que el mundo tiene y tenemos que provocar que ellos deseen todo lo que nosotros tenemos. No jugo al que se use pantalones, no jugo al que use pantalones rotos. Creo que Dios puede usar a cualquiera. Creo que Dios puede usar a cualquier vehículo en cualquier momento dado. Pero en mí, en lo particular, en lo personal, yo creo que en la casa de Dios debe haber un poquito más de una una vestimenta más comedida. Debe haber una actitud más conservadora, más respetuosa, marcando la diferencia en que llegué a un lugar espiritual, a un lugar como por ejemplo. Yo detesto que a mi altar le llamen stage. Esto no es una tarima, esto es un altar, esto es un lugar sagrado donde sale la palabra de Dios. Entonces yo creo que esos pequeños lugares, esos pequeños espacios, por ejemplo, a mí no me agrada. No condeno a los jóvenes que usan arete, pero me desagrada realmente ver un joven con un arete. No creo que sea algo que sea parte de la demostración de una persona como cristiana. No lo condeno, el que quiera tenerlo, lo tenga. Pero en realidad, para mi gusto, para el gusto de Otoniel Font, y para lo que yo quiero proyectar, yo creo que la iglesia no debe mezclarse y ser igual al mundo. El mundo debe ser, nosotros debemos ser la meta que el mundo quiera alcanzar, no nosotros alcanzar la meta del mundo. Eso es mi verdad. De parte, el pastor Koch envía un saludo a todos los que están ahí, bueno, en sus casas, pero también a los que están participando de este programa. Así es que siéntanse saludados por el doctor Koch. Muchas gracias, pastor. Los saludamos a la distancia. Dice aquí don Isaacar, qué buen nombre le pusieron, desde México. ¿Dónde quedó el arca del pacto? Pastor Juan Carlos, ¿usted la ha visto por algún lado? He visto las películas de Indiana Jones. Sabemos que estuvo en el Templo de Jerusalén, la metió Salomón, ahí estaba. Luego vino la invasión de Nabucodonosor en el año 606 la primera y 526 la última. Sorobabel reconstruye el templo, van a introducir las cosas, y ahí no se menciona que estuviera colocada. O sea, las teorías es de que en alguna época del siglo V ya había desaparecido, en la época en la cual Jeremías le tocó ver la destrucción de Jerusalén. Y algunos dicen que no, que Jeremías la escondió, la metió ahí en los pozos de sequías, o se la llevó a Egipto, un montón de tradiciones. Pero yo diría que el arca fue destruida cuando Babilonia tomó Jerusalén en el siglo VI y finales del siglo VI, principios del siglo VII. Como era de madera de acacia, rápidamente se pudo haber consumido en el fuego. Sí, yo creo que el arca del pacto fue destruida. Ya sabemos que en el Templo de Herodes, cuando estaba Jesús, el lugar del Santísimo estaba vacío, no había nada allí adentro. Así que esa arca se perdió. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube, te enterarás de todos los mensajes más recientes y poderosos que bendecirán tu vida? Dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro contenido.